Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este martes 9 de agosto. A continuación, las noticias más importantes. Familiares de personas detenidas de manera arbitraria durante el régimen de excepción salieron por tercera vez a las calles para exigir al gobierno salvadoreño su liberación. Las personas se concentraron frente al monumento a la Constitución y marcharon hasta la Plaza Divino Salvador del Mundo. Esta mañana, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en una entrevista televisiva que a la fecha se han capturado a más de 49.000 personas desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, esto en medio de un sinnúmero de denuncias por vulneración a los derechos humanos. El Sindicato de Médicos Trabajadores de LIS, Simetriz, comunicó sobre la fuga de médicos que se está registrando en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, situación que ha ocasionado que el tiempo promedio de espera para una cita de consulta externa se alargue a casi seis meses. La gremial comparó la tasa de médicos de LIS con el número que la Organización Mundial de la Salud considera necesario para brindar servicios esenciales de salud a la población. En 2021, indicó el Simetriz que el Seguro Social cerró con 2.236 médicos entre generales, especialistas, subespecialistas y odontólogos. Es decir, ese año tenían a 110 doctores por cada 100.000 derechohabientes, 52% menos que los 230 recomendados por la OMS. Rafael Aguirre, secretario general del Simetriz, reiteró que en áreas como nefrología solo hay seis especialistas y hay varios departamentos en situaciones similares. La institución ha echado mano de profesionales de medicina interna o familiar para atender a pacientes que no requieren un diagnóstico especializado en un intento por afrontar la demanda. El jefe de Fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, aseguró este martes que está preparando una demanda por hasta 10 millones de dólares en contra de dos altos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador por enviar informes a Washington que derivaron en su inclusión en la lista Engel. Durante una entrevista televisiva, el diputado aseguró que ya está en trámites con abogados para acudir a una corte civil en los Estados Unidos y presentar una demanda contra dos funcionarios, aunque no detalló sus nombres. Esto, según él, por haber enviado informes falsos que ocasionaron sanciones migratorias y pusieron en riesgo la integridad de su familia. El pasado 17 de julio, el gobierno de los Estados Unidos sancionó a Cristian Guevara bajo la sección 353B de la Ley de Cumplimiento Mejorando el Triángulo Norte, incluyéndolo en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, mejor conocida como lista Engel. Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, dijo este martes que la medida de régimen de excepción implementada en El Salvador para combatir a las pandillas, puede extenderse por 30 días más. Villatoro defendió en una entrevista televisiva que el régimen es una medida que está funcionando mucho y que no existen detenciones arbitrarias. El Salvador se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos que dejó 87 víctimas. En respuesta, la Asamblea Legislativa aprobó a petición del gobierno la suspensión de cuatro garantías constitucionales a los ciudadanos para darle poderes especiales al ejecutivo. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.